No pueden faltar los diseños de las calaveras en diferentes colores, si ustedes se llevan la caja, la caja va surtida en colores, un mismo modelo pero va surtidito en colores, productos que no pueden faltar es, vean, una para el cabello y el cuerpo, exacto, vean la chica como queda, 480 ahorita que vamos a hacer todo lo de maquillaje, está excelente y vienen diferentes colores en la cajita, no nos comentaban que este diseño no nada más es para Halloween, también lo pueden utilizar para Navidad, por eso viene lo que es el gorrito, vienen las arañitas de silicón, se ve precioso también el diseño, las arañitas vienen con los ojitos bien coquetos. Hola, hola mis queridísimos amigos, reciban muchos saludos y besos de parte de su canal y en esta ocasión nos encontramos en esta tienda, queremos presentarles artículos de fiestas y jugueterías mayoristas y minoristas, queremos presentarles todas las novedades que tienen porque vean estas hermosuras ahorita para la temporada que se viene, les dejamos el número de teléfono para que ustedes puedan comunicarse y ya sea que quieran venir o quieran hacer la compra y recuerden les dejamos la dirección que es Vital Alcocer número 715 en la zona centro, una de las mejores referencias de nuestro lado derecho, por aquí está lo que es, bueno esta callecita de aquí es la callecita de Lecumberri y la que sigue es la calle del Metrobús, pueden bajarse en la estación Mixcalco para los que viajan por Metrobús o recuerden que la parte de atrás vamos a encontrar el Metro Tepito para los que vienen por Tepito y toda esta, cambia de aquí el nombre, es este otro nombre pero para ustedes es la calle de Circunvalación que viene desde allá, desde Sonora, vamos a entrar porque les presentan muchísimas novedades ahorita para esta temporada, empezando con todo lo que es la lucecita o las guirnaldas con luz, tienen bastantes modelos y bastantes diseños que la verdad están preciosos y tenemos desde calabacitas, vean esta hermosura, viene para que ustedes puedan colocar las pilas, son 12 calabacitas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 calabacitas y viene para que podamos colocar las pilas, recuerden muchas ocasiones este tipo de productos es mucho mejor que conectarlo a la luz eléctrica porque te da un poquito más de seguridad, sabes que se acaban las pilas y sin ningún problema ustedes pueden volver a comprar nueva pila y conectarlos en forma de fantasmitas, vean esta hermosura en forma de fantasmas, tienen otro diseño circular que vienen las calabacitas, de este lado tenemos otro diseño que son caritas, ojo, ojitos, son ojitos, de este lado fantasmas, fantasmas con calabacitas, arañitas, este viene combinado, fantasmas y vienen calabacitas, igual para que le puedas colocar la pila y arañas, esta no la había visto, vienen las arañitas de silicón, se ve precioso también el diseño, hay las arañitas vienen con los ojitos bien coquetos, fantasmitas, tenemos otro diseño de cerebritos, bueno, son calabacitas también en color café, oj, estas se ven muy malvadas, tenemos brujitas también de este lado, vean esta hermosura de brujitas, están preciosas, también de este lado vampiros, los famosos vampiros, vampiros en color morado, tenemos también Jack, no puede faltar todo el personaje de Jack, incluso nos comentaban que este diseño no nada más es para Halloween, también lo pueden utilizar para Navidad, por eso viene lo que es el gorrito, te presentan otros modelitos también en calabacitas, vienen de acero, vienen como tipo aluminio, se ven bonito, fantasmas, calabacitas y vienen unos como fantasmitas en color negro, este diseño también se ve precioso, no pueden faltar las calabacitas también, que vienen forradas con manta, o como tipo tul, velo, se ven preciosas también, de este lado tenemos otros modelos, vean, tipo catrinas, se ven preciosas, igual para que puedas colocar la este pila, o te presentan otros diseños también en fantasmitas, son preciosas, tumbas, están preciosas, oye esta si pesa, tumbas y tenemos en color negro, precio, eso te vale 50 pesos, 50 pesos, todas son de 40, 35, 30, 45, 50 pesos, ok, van desde 35 hasta 50, dependiendo de lo que es el modelo, si yo lo llevo por caja, baja más el precio, dependiendo, ajá, y las cajas más o menos, cuántos paquetes tienen, pues alrededor de 100 piezas, 100 piezas, así es que recuerden, para las personas que lo van a llevar por cajas, baja el precio, también otro de los productos que ellos venden durante todo el año son los papalotes, desde 700 pesos las 20 piezas, 260 por ejemplo en forma de águila, 360 en forma de tigre, 500 pesos así en forma, este, como de avioncito, y vamos a pasar, porque en la parte de adentro nos van a presentar todo lo que es la vela, otro de los productos que se vende bastante bien durante todo lo que es esta temporada y diciembre, tenemos los paquetes o las cajas de velas, que igual, por caja, también están perfectos los precios, vean estos diseños en velitas, me encanta porque te da mucho más seguridad que una vela normal, se acaba la pila, las pilas no son nada caras tampoco, por ejemplo este diseño son 12 piezas, con un precio de 150, y te van a presentar también más pequeñas, las tradicionales, con un precio de 90 pesos, y no están tan chiquitas, vean la luz, 12 piezas con un precio de 90 pesos, obviamente les conviene más por caja, tenemos modelitos también así, de arañitas y calabazas, ¡ay! se ven bonitos, que bonita queda, con un precio de 85 pesos, bastante luz también, bastantes modelos para que se animen y vengan, otro diseño, son las que nos podemos colgar, las calabacitas, se ven padrísimas, esta también por caja, 60 piezas, 200, aún así, 275 pesos las 60 piezas, son varios modelos, hay calacas, hay fantasmas, hay arañas, hay brujas, hay de todos los modelos, tú puedes venderlo muy bien, al doble o hasta el triple, otro de los productos que no puede faltar es, vean, para el cabello y el cuerpo, exacto, vean la chica como queda, 480, ahorita que vamos a hacer todo lo de maquillaje, está excelente, y vienen diferentes colores en la cajita, con un precio de 480, son 1, 2, 3, 4, 24 piezas, 24 piezas, la verdad está muy bien lo que les están presentando, también de este lado les van a presentar los diseños para, este, los famosos, este, como se les dice, perlitas, para las, este, outfit que vamos a hacer para los maquillajes, son muchos modelitos, en la parte de atrás te van a presentar así tipo diseño de calaquitas, vampiros, te presentan modelos en caso de que quieras así un poquito más serios, vean, precio, en 80, 80 pesos, 12 piezas en 80 pesos, hay de 40, hay de 60, 65, muchísimas, oh, y vean, las famosas pegatinas para lo que son las ventanas, están preciosas, son varios modelos también, por ejemplo, ah, las tenemos allá afuera, vamos a pasar para que ustedes puedan verlos, porque los tenemos exhibidos, y están todos los modelitos aquí afuera, tenemos el diseño de las pegatinas en calabazas, viene así como tipo tumbas, calaquitas, vampiros, calacas con fantasmitas, bastante variedad, todos estos van directo a lo que es la ventanita, tú lo puedes ver por afuera, pero obviamente no lo puedes tocar porque va pegado a la ventana, están hermosos todos los diseños que les presentan. con un precio de 105, las 12 piezas, obviamente las piezas vienen así, por paquetito, para que ustedes se las puedan llevar y puedan revender todo este producto. tenemos los tatuajes, 60 a la docena, niño y niña, y tenemos las alas, estos son chicas, estos te valen 60, negro, rojo y blanco, 60 negro, rojo o blanco, las chicas, y 80 las grandes, hoy pensamos para todos, son como las que están exhibidas, también igual tenemos blanca, negra y roja para hacer los outfits, y tenemos las famosas máscaras, bueno vamos a pasar a la parte de afuera porque quiero presentarles todas las máscaras, vean estas hermosuras en máscaras, son de las que prenden color, así es cierto, viene para que podamos controlar lo que es la lucecita, y tienen varios personajes, vean, ese de aquí le prende por ejemplo los ojitos y la boca, no pueden faltar los diseños de las calaveras, en diferentes colores, si ustedes se llevan la caja, la caja va surtida en colores, un mismo modelo pero va surtidito en colores, azul, naranja, amarillo y en color verde, cuatro colores diferentes en esta caja completa, otro diseño también que les están presentando también con luz, está bonito el material, es un plástico grueso, y la verdad están bonitos los diseños, o por ejemplo les presentan otro modelito de este lado, igual en diferentes colores, rosa, azul y este que es en color naranja, o les van a presentar otra opción con un precio de 60 pesos, igual variedad de colores, viene en naranja y en color verde, azul, bueno este que es como un color amarillito, el verde en azul y en color naranja, cada uno viene con colores diferentes, y la verdad una muy buena opción, 60 pesos cualquiera? 60, 65 y 70, de 60, 65 y 70, y obviamente si se llevan las cajas completas, se pueden llevar el surtido de colores, y baja el precio, que aquí tenemos en exhibición todo lo que es la guirnala que acabamos de ver, exactamente, el gorrito que precio tiene? 305 por docena, la verdad les están presentando bastante variedad, vamos a pasar porque tienen más cosas adentro, como es el maquillaje, maquillaje para ahorita la temporada, es una paletita con 8 colores, y les van a presentar también otro diseño en maquillaje que ahorita siento que ha tenido mucha tendencia, son los colores neones, y viene también surtido en colores, ah, tenemos en rojo, blanco y negro, sangre, negro y blanco, y precio? en 60 cualquiera, este también 60 cualquiera? si, y está muy bien, perfecto para resurtirlo, créanme que todo esto se vende bastante, bastante para la temporada cuando se va a acercar, así es que ustedes pueden darlo al doble, al triple, y se les va a vender muy bien, tenemos los globos también para la decoración, ah, los tenemos exhibidos, ah, si es cierto, vamos a pasar de este lado porque tienen exhibido todo lo que es el globito, vean, están hermosos, es un globo grande, no son los pequeñitos, tenemos calacas, brujitas, tenemos la catrina, el vampiro, y tenemos las arañitas, la botella, bastante variedad también en globo, son globos grandes, no son los chiquititos, son los globos grandes para la decoración, ya sea de la sala, ya sea para un bonito centro de mesa, son 90 pesos con 50 piezas, que es en 190 igual, con 50 piezas, con 50 piezas, pero viene un solo modelo, si, un solo modelo, ok, y ya nosotros podemos comprar dependiendo de los que necesitemos, tenemos también de este lado las escobitas, están preciosas, 40 pesos, varios colores, y vean el diseño, en forma de brujitas, se presentan en color blanco con negro, naranja con negro, y verde con negro, ah, y morado con negro, está muy bien, ahora recuerden que también les presentan durante todo el año todo lo que es para fiesta, por ejemplo, para las famosas batucadas, los moños, en la parte de arriba les presentan la corbata, este, lo que son las diademas con colores, que todo eso se ocupa para las batucadas normales, y también va cambiando los precios dependiendo del diseño, por ejemplo, un moñito con un precio de 20 pesos, ¿cuántas piezas tiene tu moñito? 12. 12 piezas, 20 pesos, está muy bien, y tenemos en la parte de arriba, es como el narco de allá afuera, pero lo puedes grabar. Ah, sí, es cierto, son las calaquitas, ¿tienen luz y sonido? No, son puras calaquitas, uy, son varios personajes, así viene el paquete, viene surtido. 535 cualquiera. Viene surtido en color, por ejemplo, si es este modelo, te presentan blanco y te lo presentan en negro, y si es este modelito, igual la calaquita viene blanca o la calaquita viene en color gris y viene con el forro en color negro, está increíble y también está perfecto los paquetes, muy buena opción para poder emprender. Ahora, también de este lado te van a presentar todo lo que son las pelucas. Tenemos pelucas en diferentes colores, desde rubias, moradas, azules, naranjas, rojas, de todos los colores con un precio de 33 pesos. La chica es la grande, 35. 35 la grande, ay, las que tenemos de aquel lado, 35. Para todos tus outfits, ahorita que va a ser esta temporada, puedes comprar tu peluca para el diseño que tú vayas a necesitar. Está muy bien el precio, ¿eh? También está excelente. Tenemos los paquetitos también de globos. Estos diseños que ya vienen en paquetes de 5 piezas. Bueno, hay algunos modelos que vienen más piezas, que es para que lo puedas colocar como centro de mesa. ¿Precio? Un 400, este en 400 y este en 650. Ay, están hermosos. Vienen 12 piezas. Ajá. 12 piezas. Está increíble. Fantasmitas, calaquitas, arañitas, también para hacer las decoraciones. Y tenemos también de este lado, les están presentando lo que son diademas. Estas son las diademas normales para la batucada, pero tenemos diademas de este lado para esta temporada que son en forma de... ¡Ay, diablitos! Precio. Vienen con luz. ¡Ay! Vienen con la lucecita para que le puedas prender y apagar. ¡Ay, está excelente! 175. 175. Recuerden que hay muchos de los productos que todavía no se tiene el precio, pero si ustedes entran al catálogo van a poder ver precio o hacer la llamada para que puedan confirmar bien el precio. Hay algunos modelitos que van llegando y todavía no se cuenta exactamente con el precio. ¿Tenemos gorritos? Es un gorrito. Ah, es el gorrito que tenemos, pero vienen colores diferentes. Son diferentes modelos. Oh, rosa, verde, rojo, que es el que nos presentan y en color negro y morado. Vienen varios colores. Está muy bonito todo lo que les ofrecen. Muchísima variedad para toda la temporada. También les venden capacillos. Capacillos para todos los que me preguntaban diferentes colores y diferentes diseños y tamaños. De los más grandes, capacillos de los más chiquitos en diferentes colores también. Globo también. Bastante variedad. ¿El globo qué precio tiene? En 90, dependiendo ya sea salchicha o nada más. Exactamente. Globos también les venden. Bastante variedad para, más bien de los productos que se les venden durante todo el año. También lo que son las bazucas de confeti. También de este lado les presentan lo que son las, este, el spray para los globos. Muchísima variedad. Muchos modelos para que ustedes se animen y vengan a ver la tienda porque está excelente en cuestión de precios. Y les están ofreciendo bastante variedad ahorita para la temporada de Halloween. Así es que los invitamos. Una muy buena opción para que ustedes puedan venir. Recuerden que les dejamos lo que es la dirección. Vidal Alcoser número 715. Los horarios de la tienda son de 8 de la mañana, 5.30 de la tarde. Les dejamos el número de teléfono para que ustedes puedan hacer la compra. O recuerden, nos están comentando que todo es aquí en tienda. Envíos, por el momento no hay envíos. El pago es en efectivo aquí en tienda. Todo se checa al momento de pagar. Hay que tenerlo bien presente. Si llevamos máscara, se checa al momento para que posteriormente no haya ningún problema. Todo es totalmente aquí en tienda. Aquí se viene, aquí se compra y aquí se verifica para que ustedes no tengan ningún problema. Así es que una muy buena opción para poder emprender un negocio. Una muy buena opción para venir por todos nuestros diseños porque la verdad está muy, muy bien. Recuerden que también los invitamos a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones. Nos regalen sus comentarios y nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.